Cuando uno juega con mujeres, las cosas siempre terminan por salir mal. Hay veces que tienes que cortar de cuajo, todo se enreda y... En fin, eso fue lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lee... Lee era mi novia de toda la vida. Todo pasó tan rápido. Ese día, Ann quería liarla. O por lo menos lo parecía. Quería llamar mi atención. Ann y yo nos mirábamos cada vez que podíamos. Pero Lee empezaba a notarlo y... en fin... la situación se volvía incómoda. Yo no podía dejar de mirarla. Estaba... si el día hubiese acabado ahí. Está bueno, ¿eh? No deberíamos comprarle nada. Y a esto ni a los chinos. ¿Y a quién se lo vas a comprar? No sé. ¿A los españoles? Sí. ¿A los españoles? ¿Qué? ¿Qué? Estáis calientes, ¿eh? No sé. No sé. ¿Qué haces, imbécil? ¿No verás por la cerda? ¿La cerdita? ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué? ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué haces? Al rato, al rato llegó Miguel, un tío que no te va a salir a enseñar. Y yo no sé, no sé lo que pasó, pero han empezado a mirarlo y no pudo aguantarlo. Le ofrecí una cerveza para llamar su atención, pero ella, en vez de darse cuenta, fue a sentarse junto a él. Y la otra, con su rollo xenófobo, empezó a rajar sobre los chinos. Que si los chinos aquí, que si los chinos, que si los chinos... Joder, lo único que creía era que se callara y que Ander mirara. En eso, ella se puso de pie y vino hacia mí. ¿Me vas a cambiar por una china? Me preguntó. Lo cierto es que hubiese cambiado todo en ese momento por estar solo con ella. Mientras estaba en el baño decidí que las cosas tenían que terminar entre el y yo. Pero cuando salió, se sentó junto a él y... Estaban ahí mirándose y yo no podía dejar de mirarla. Y se dio cuenta y... Y se fue. Se fue al baño. Era muy celosa. Siempre se montaba sus historias, sospechas, cosas, no sé. Pero la verdad es que... Es que esta vez era cierto. Cuando Alí volvió, Miguel se levantó. Pensé que se iba y que ese era mi momento. Pero no. Fue al servicio y ella... Ella lo siguió y yo... Y yo sin saber qué hacer, me quedé ahí mirando. ¿Puedo ya? ¿Puedo ya? Bueno, llega este sin conocerla y se van juntos. Al cuarto de baño. Ahí me di cuenta de que Alí tenía los ojos clavados en mí. No sé por qué hizo lo que hizo. Bueno, sí. Sí. El punto es que... Lo hizo. Y fue lo que hizo. Estaba cabreado. No podía... No podía contenerme. Aunque así hubo un momento en que todo podría haber cambiado. Ella salió del baño. Y luego ese con una cara de pollas y... No me pudo contenerme. ¿Y tú qué, eh? ¿Te ha gustado? ¡Aca, chupa bien! Oye, 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 ¿qué pasa? Cállate. Oye, tú tranquila, que no sé qué lo que está pasando, ¿eh? Cállate. ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieres? Venga. ¡Venga! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oye, ¿está lo que hay? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Ese? ¿Ese? ¿Acelario? ¿Ese? ¿Ese? Joder. 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 Nunca olvidaré ese momento. Fue como si todo se detuviera Él se acercó Está muerta Cuando dijo eso Todo se acabó Pero ¿y tú cómo lo sabes? Está muerta, coño He tomado los compitos y está muerta Ve, tócala Él fue al baño Quería estar solo Cuando salí todos estaban en el mismo sitio Congelados Y fui a por una cerveza Me miraban como si yo fuera el culpable Podríamos haber llamado a la policía Deberíamos haberlo hecho Pero no sé por qué no lo hicimos ¡Déjame! ¡전에 calles! ¡Déjame! ¡Cállese! ¡Te calles! Muy choc Darán todos penes Va a enterar todo el mundo ест ¡Te callas no te callo! ¿Por qué? ¿O lo vas a robar también? ¡Estáis te dando con coña! ¡Ya vas a hacer! ¡Dios! Todo se alteró más y más y una cosa llevó a la otra y de pronto... ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Cállate! 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 ¡Haz algo, coño! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué hable, coño? ¿Queréis que salga de ti y que habéis con la policía? ¡Está muerta, joder! ¡No podemos bajar nada por ella! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Manuelo! 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 ¡No, no, no! ¡Ya ven! ¡No, no, no, por favor! ¡Ya ven! ¡Cállate! ¡Por favor, déjame! ¡Ya ven! ¡Viruk! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.